¡Qué bonita bandera! El movimiento Somos Venezuela cumplió este lunes 11 de junio su primer año, creado por iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de profundizar y expandir las misiones y grandes misiones. Uno se llena de amor cada vez que llega a esas comunidades. Este movimiento surgió como la segunda fase del carnet de la patria, con la tarea de realizar recorridos y visitas casa por casa, caracterización de las familias según sus necesidades y palpar las realidades de las comunidades. Conformó el movimiento como brazo social del carnet de la patria, para proteger, para cuidar. Esta propuesta del presidente Nicolás Maduro del carnet de la patria de Somos Venezuela han sido herramientas extraordinarias. Las misiones socialistas fueron creadas por la revolución bolivariana para atender las demandas históricas del pueblo venezolano. Una vez que tocamos los hogares, tocamos las puertas, podemos dar de verdad la respuesta, porque la respuesta es eficiente, eficaz. Con el objetivo de reivindicar las luchas sociales y dignificar al pueblo, en especial a los sectores históricamente más excluidos.